Hola, soy el profesor Saitama. Si me llegan a decir hace nueve meses que pasaríamos de los 10.000 suscriptores a los 50.000, no me lo creería. Tenéis que pensar que mi vida es muy dura, tengo que entrenar mucho y en mis ratos libres editar algo para poder subirlo al canal. El poco pelo que me quedaba se esfumó a una velocidad alarmante. Pero esto es gracias a vosotros, que apoyáis el canal y me dais ganas en ese tiempo libre que tengo de crear más contenido y poco a poco ir creciendo. Y la forma que tengo para recompensar todo este apoyo, ya que muchos me lo han preguntado, es explicaros cómo hago mis vídeos. Vais a ver al profesor Saitama desde el programa 2D hasta el render. Más que nada vamos a ver cómo mueve esa boca al personaje con los audios que le voy enviando. Así que hoy, con el profesor Saitama. Especial 50.000 suscriptores. ¿Cómo me hago a mí mismo en los vídeos? Ah, y gratis. Muy bien, las entrañas del profesor Saitama son estas. Abrimos Toon Boom, que es el programa que utilizo para hacer animaciones. Y en este caso, que sepáis que también tendríamos la alternativa para poder hacerlo con Open Toon, porque al final también tiene una función para poder hacer los labiales, para poder mover la boca, según el audio que le pongamos. En este caso podemos ver, bueno, si hacemos aquí, le damos a este botoncito, podemos ver cómo nos quedaría una vez renderizado. Podemos ver dónde acaban los cortes, porque si os fijáis, pues bueno, el micro está a medio pintar, la mesa es esta, y esto sería el escenario, ¿no? Y esto está dividido en capas. Podemos ver que... Uy, no hice brazos. Como de momento no los muestro. Podemos ver que todo va por capas, pues el portátil. Aquí tendríamos el micrófono, que es otro elemento, que sí, le damos a la herramienta de selección. Pues podemos ver cómo puedo modificarlo y ponerlo donde quiera. Como digo, todos son capas, y entonces nos iríamos a la capa principal, en este caso, la del personaje. Aquí, mira, me aparece con el gorro, que es una cosa que agregué, un elemento que agregué en uno de los vídeos de Navidad, como lo podéis ver aquí. Es un elemento que se puede animar de forma separada, y está entre lo que sería la cabeza y las gafas. Si veis ahora lo bajo, las propias gafas tienen un efecto de transparencia para que quede mucho más real. Esto vamos ahora a ocultarlo, y como digo, todos son elementos que están separados. Así yo puedo hacer animaciones. Mírame sin gafas, que raro. Así puedo hacer animaciones en un momento, modificando cada uno de los elementos. Incluso las orejas, la cabeza, todo está desgranado. Si os interesa, podemos hacer vídeos en profundidad, para poder ver cómo generar personajes. Hacer un rig completo, que básicamente es hacer como una especie de marioneta, poder mover independientemente cada uno de los elementos. Que si os acordáis, hay un vídeo en el canal en el que explico cómo animar a Bender, el personaje de Futurama, con el programa OpenToonz. Por ejemplo, aquí la cabeza, que la tengo seleccionada. Puedo modificarla, y tendríamos la boca, los ojos, la nariz y todo por separado. Todo esto lo puedo hacer más grande, más pequeño, como quiera. Con el pivotito este sería el punto de referencia. Si yo lo pongo aquí, podemos moverlo de un lado a otro. Bien, tema importante. ¿Cómo narices consigo hacer los vídeos de forma tan rápida? Porque al final son animaciones, y sobre todo con el tema de la boca, que son bastante complejas. Entonces, si os fijáis aquí en la boca, tengo bastantes capas dibujadas. Bueno, es estilo anime. Al final tengo tres posiciones de boca. Y esto lo podemos ver si seleccionamos la capa, en este caso, que cree que era de boca. Nos vamos al apartado de librería, y veremos en esta parte de aquí que aparece la línea de la boca cerrada. Todo esto que estáis viendo ahora, por ejemplo, para el carácter F tengo la boca medio abierta, para el carácter C la tengo abierta del todo, y yo en cada fotograma, ahora la tengo cerrada. Si ahora yo directamente la dejo abierta, veis que cambia. Esto lo podríamos hacer de forma manual para cada fotograma, pero nos podríamos literalmente morir. Porque si estás haciendo una explicación de un programa, si estás haciendo una frase bastante larga, os puedo asegurar que tardas una eternidad para mover cada fotograma y que encaje con el sonido que estás enviando. Que por cierto, si os fijáis, aquí hay alguna animación que hice, igual que el parpadeo de los ojos, que es lo mismo. Tiene capas que puedes ir modificando. Aquí veis cómo se mueve la cabeza. Que si nos vamos, podemos comprobar que para el movimiento de la cabeza, aquí hay un fotograma clave y aquí hay otro. Que si yo ahora mismo este fotograma lo girara muchísimo, haría este movimiento. Al final, la ventaja de hacer esto, como una marioneta, es que no tienes que ir dibujando todos los dibujos. Cada vez que quieres hacer un movimiento, lo haces una sola vez y después simplemente vas moviéndolo. Antes de pasar a la boca, como os decía, el tema de los ojos. Bien, aquí si os fijáis en el ojo, lo he hecho un poco diferente. Dibujé lo que sería el ojo y en lugar de hacer los tres dibujos para poder hacer las posiciones y cerrarlos, lo que hice simplemente es con este fotograma clave, un poquito más pequeño y aquí más pequeño del todo, que ya eran cerrados. De esta forma, la pupila que la tengo en otra capa distinta, si veis es esta de aquí, a la que se cierra, es una máscara, entonces ya no hay nada que mostrar. En cambio, si me quiero poner serio, lo que hago es, en la capa de los dibujos, de los ojos, en este caso, hice otro tipo de dibujo. Lo que pasa es que, claro, no encaja con esta cara, pero es cuando ya el Saitama se pone serio. ¿Por qué lo hice en capas separadas? Porque si yo ahora mismo quisiera mover el ojo, podría estar moviendo las pupilas para que esté pensando en qué tiene que comprar en el supermercado, o si va a llegar a las ofertas, o si hay algún programa gratuito que descubrir. Entonces, con esto, lo puedo mover en un momento. Y para que veáis lo rápido que funciona, si ahora aquí le pongo un fotograma clave con la tecla F6, y me vengo aquí y le pongo otro fotograma clave con la tecla F6, y lo que hago es moverlo, por ejemplo, a la derecha. Podemos ver cómo ahora el Saitama moverá las pupilas. ¿Qué os parece? Y como todo está unido a la cabeza, si os dais cuenta, aunque se muevan las pupilas, si la cabeza se mueve, la pupila sigue el movimiento, esto de aquí. Yo esto no lo he animado ahora con las pupilas, pero se mueve porque está todo vinculado a la cabeza, igual que cuando pestañea el personaje. La pupila me la oculta. Esto es una movida, porque tienes que hacer, si veis ahora la vista de nodos, alucináis. Es todo esto de aquí. Es una locura, pero si te dedicas unas cuantas horas a montarte el personaje, luego poder hacer este tipo de vídeos como hago yo, es muy sencillo. La gente me pregunta siempre en comentarios que cómo hago este avatar. Realmente no es un avatar, no es una aplicación que pueda utilizar para poder animarlo. Simplemente es que he hecho una mini animación. Vale, el tema de la boca. He hecho varios vídeos en el canal en el que podéis ver cómo hago animaciones de boca para personajes tipo cartoon o para personajes tipo anime. En este caso vamos a hacer una animación tipo anime, que son 3 o 4 posiciones de boca, no tiene más. Entonces es muy sencillo, pero el procedimiento es el mismo. No lo voy a explicar porque, como comento, ya lo hemos mirado en este canal. Entonces voy a dejar en la parte de arriba un par de enlaces para que podáis ver los dos tipos de animaciones que hago para anime y para cartoon. Y aquí simplemente explico qué es lo que hago yo cada vez que intento grabar un vídeo. Lo que hago es, grabo la voz con cualquier programa de edición de sonido, dejo el fichero en el ordenador y lo que hago ahora es importarlo. Vamos a archivo, importar, sonido. En este caso voy a utilizar la misma pista de audio que he utilizado al principio de este vídeo. Entonces vemos que bueno, nos ha importado la pista de audio, pero ahora mismo el efecto que tiene la animación es de otra que utilice hace tiempo. Entonces la boca no va a encajar. Vamos a ver qué es lo que dice el audio. Hola, soy el profesor Saitama. Si me llegan a decir hace nueve meses que pasaríamos de los 10.000 suscriptores. A los 50.000 no me... Vale, no encaja un pepino. Muy fácil, lo que vamos a hacer es analizar la pista de audio. Botón derecho de la pista de audio, sincronización de labios y detección automática. El programa ahora acaba de detectar cuáles son las ondas del audio. Y ahora lo que voy a hacer es asignar estos movimientos a una capa. Otra vez, sincronización de labios y asignar a una capa. En este caso lo que voy a hacer es darle a la capa boca, evidentemente, que es la que he definido yo, para las posiciones de la boca. Le damos a aceptar, el programa lo carga y vamos a ver cómo queda ahora. Hola, soy el profesor Saitama. Si me llegan a decir hace nueve meses que pasaríamos de los 10.000 suscriptores a los 50.000, no me lo creería. ¿Qué os parece? Después no me quedaría otra que simplemente como ya lo tengo todo preparado, a no ser que quiera agregarle algún elemento al fondo, o como en el vídeo este especial que hice, que me agregué un gorrito, ya podríamos darle a renderizar. Sería archivo, exportar, exportar película y ya estaría. Elegimos la ruta y ale, ya tenemos animación con un doblaje más o menos aceptable. Creo que me voy a dejar el gorrito porque con la calor que hace últimamente ha sido un poquito de fresquito. Y una vez que ya tengo la animación exportada en un fragmento de vídeo, me voy a DaVinci Resolve, que he hecho 4.537 vídeos en este canal. Ya sabes, un editor súper tocho y gratuito. Y a partir de ahí pues lo voy montando. No tiene mucha historia. Al final tuve que pensar un método para poder hacer grabaciones largas y que fueran animadas, pero sobre todo que fueran muy rápido de editar. Porque si cada vez que quería hacer un vídeo tenía que hacer una animación tradicional, te podías morir. Bueno, básicamente que no lo hubiera hecho. Como os digo, en la caja de descripción tenéis dos enlaces en los que explico para los dos tipos de animación, tanto cartoon como anime, cómo se hace porque tienes que asignarle a cada posición de la boca una letra para que el programa te lo puedas sincronizar de forma automática. Así que si quieres utilizar en este caso Toon Boom para hacer este tipo de animaciones, échale un vistazo a esos dos vídeos. Bueno y poco más que decir, simplemente comentar a todos vosotros que estáis suscritos al canal, que muchísimas gracias. Llegar a 50.000 realmente no me lo esperaba, por lo menos a corto plazo porque hace creo que nueve meses que llegamos a los 10.000 y ya estamos en los 50. Así que nada, siguiente reto, llegar al doble, llegar a los 100.000 y poder agregar a este pedazo de fondo de pantalla que tenemos aquí detrás, la plaquita de YouTube. Y bueno, espero en los próximos días, en los siguientes vídeos que vaya creando, poder hacer más sorteos. Actualmente estoy en negociaciones con más marcas para poder regalaros más cosillas. Que la vida está muy cara, a ver si os toca algo. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito al canal. Muchas gracias a los que os vais a suscribir, espero que muchos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!